El día 25 de mayo estamos trabajando en ello, la agrupación Hijos y Nietos Veteranos de Guerra de Malvinas en conjunto con el Centro de Exsoldados Combatientes de Malvinas de Esquelison, en noroeste, estamos organizando un locro con la finalidad de juntar fondos para la participación de nuestros hijos y nietos en el cuarto encuentro nacional de hijos de veteranos de guerra que se va a desarrollar en la ciudad de Paraná, en Entre Ríos, y bueno, viendo la situación actual económica que estamos atravesando, nos es imposible, si no hacemos algo, llevar a cabo el viaje de los hijos y nietos de veteranos a la ciudad de Paraná. Por ello que ya estamos, como te decía recién, trabajando en lo que es todo el locro, hay un grupo que se está dedicando y en especial Romina junto con los hijos y nietos que se está dedicando a todo lo que es la parte organizativa de este locro, que ya tenemos muy buenas ventas y tenemos un tope de ventas para que si quede, viste que vos vas, van a comprar y por lo general siempre te pido una porción más, entonces estamos muy próximos, invitamos a toda la comunidad a que nos acompañen en esta recaudación de fondos para que los chicos puedan viajar y seguir malvinizando porque son ellos los que van a llevar a cargo la causa de Malvinas de acá en adelante. Pues yo te voy a dejar con Romina que está en la parte organizativa. Sí, nos quedan todavía 28 porciones para vender, así que bueno, para que nos ayuden todos los que escuchan el programa, los que ven el programa. Y se pueden comunicar a mi teléfono o a alguno de los veteranos que están ahora acá. Mi teléfono es 2945-68-9908. Y bueno, y ahí reservan las porciones que se entregan el 25 de mayo en el Centro de Veteranos de Malvinas, que es Pasaje Mermau 92. En noviembre del año pasado, el Día de la Soberanía Nacional, nosotros tuvimos el placer de recibir a todos los hijos y nietos y obviamente veteranos en nuestra ciudad y fue hermoso. Bueno, ustedes nos estuvieron acompañando. Bueno, después Radio Nacional y bueno, todos los que pudieron, ¿no es cierto? Así que, y esta vez les toca a los chicos de Paraná. Es el cuarto encuentro de hijos. El primero fue en La Rioja, el segundo en Jujuy, tercero a nuestro aquel querido y bueno, el cuarto es en Paraná. Así que súper contentos. También es para la misma fecha que el nuestro, el Día de la Soberanía Nacional, el fin de semana largo de noviembre. Claro, porque todos los hijos y nietos tenemos nuestros trabajos, igual que los veteranos, porque también va a haber veteranos que nos van a acompañar, obviamente. Entonces estamos viendo a ver de qué manera podemos conseguir los pasajes aéreos, porque si no en colectivo son dos, dos días y pico y dos días y pico para volver, más los tres días que tenemos, no sé quién nos puede dar tantos días para poder salir. Así que estamos intentando ver si se pueden conseguir los pasajes aéreos y bueno, con todo esto del locro, ¿no? Y bueno, y otras actividades que después seguro vamos a seguir teniendo junto a ellos. Los veteranos siempre tienen actividades. Ellos están a... siempre van a las escuelas, están muy comprometidos con la causa, ¿viste? Así que, y bueno, y después del locro iremos viendo junto a ellos que son los que nos capacitan a nosotros, los que nos guían, que otra cosa vamos a hacer, porque seguro que con la plata del locro no vamos a llegar ni a dos pasajes. Somos siete chicos que queremos ir y más o menos tres veteranos, así que se va a poner un poco difícil. Sí, soy Hugo Girardi y yo somos los que vamos a cocinar el locro. Ya hemos comprado todo, ya tenemos todo comprado, todo preparado. Bueno, como yo digo, los chicos, los hijos y los nietos de los veteranos están tratando de ponerse la mochila que hemos llevado por años nosotros, que es muy jodida. Y los sentimos muy orgullosos de eso, ¿por qué? Ahí está toda la lucha que hemos hecho los padres durante todos estos años para que nuestros hijos sigan con la causa, para que no se pierda la causa. No solamente nuestros hijos, sino los nietos. Ella no es mi nieta, pero bueno, ella es nieta de otro veterano. Y así es lo más importante. ¿Por qué? Porque si no, la causa es como todo, se olvida muy rápido. Y ya lo da un orgullo de lo que están haciendo los chicos. Entonces nosotros de alguna forma lo tenemos que apoyar. Y la única forma que nosotros lo podemos apoyar es acompañándolo a hacer todas estas actividades, ¿no? Aparte de eso, ellos hacen otras cosas más, no solamente el viaje al encuentro este que tienen. Esperemos que puedan ir todos. Si no, ir, bueno, si no, al menos, pero bueno, ir van a ir. Vamos a hacer alguna otra actividad para juntar más fondos, porque sale un viaje allá, sale una moneda. Por más que por ahí nosotros lo podamos ayudar con unos pesos, pero nunca poder pagar el pasaje a ellos, ¿no? Ojalá que alguno sea considerado y lo diga, bueno, tengo dos pasajes en avión para dos, aunque sea, dos hijos de veterano. Bueno, y agradecerle a la sociedad, siempre con nosotros hemos salido, siempre lo han acompañado, siempre lo han apoyado en todas nuestras luchas y que espero que sigan haciendo lo mismo con nuestros hijos. 100 porciones, así que bueno, estamos súper esperanzados y con muchas ganas de seguir la lucha de nuestros papás, como dijo Dani y como dijo Jorge. Quisiera decir, la modalidad que se implementó para hacer el locro, como es para recaudar fondos, los veteranos y los hijos de veteranos, compramos todo nosotros, lo pagamos todo nosotros y después toda la plata que se recauda queda para los hijos, neto, el 100%. Esa es la modalidad. Y también para pensar una actividad, algo que nos fue muy bien el año pasado, es una rifa de una súper ultra canasta familiar que verdaderamente nos quedamos cortos con los números. Pero también hicimos la misma modalidad, los veteranos llevaban y armamos una súper, súper canasta impresionante que lo ganó un chico del casino, de acá de Esquelo, un empleado creo que era del casino, y posiblemente hagamos la misma canasta porque en estos momentos inclusive de tanta necesidad económica, una súper canasta a un precio muy barato como estaba el año pasado, todo el mundo compra y a nosotros nos sirve para que los chicos puedan viajar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!